Yo creo que ese choque entre el mundo interior y el mundo adulto, entre comillas, que después uno va creciendo y dice, bueno, ¿dónde está lo adulto? Bueno, aquí es maduro, a ver, está en maduro. Para mí lo expresivo es previo a lo artístico. Lo expresivo es una necesidad basal de todo, ¿viste? Y el chico eso lo tiene muy claro. Café por Medio, desde el próximo miércoles al término de Señores Papis, por Canal 8.